hola te doy la bienvenida al canal hoy vamos a hablar sobre tejido vikingo en alambrismo la técnica del tejido vikingo en el alambrismo consiste en hacer piezas tejidas con el hilo de alambre en forma de vueltas de modo que el resultado final tenga especie de bucles equidistantes entre sí cuáles son los materiales necesarios para realizar el tejido vikingo la técnica del tejido vikingo en alambrismo es conocida como wiking night y tejido vikingo en alambre los materiales varían dependiendo de cómo se desea realizar la pieza sin embargo los básicos son hilo de alambre en su defecto también se puede usar un alambre muy fino este puede ser de cobre alpaca latón entre otros vienen de varios colores y grosores que deben escogerse según el calibre adecuado para el diseño realizar herramientas para realizar el tejido esta herramienta puede ser de plástico y tiene una forma tubular sin embargo si no se posee se puede trabajar con un objeto parecido como un bolígrafo un marcador o un lápiz siempre teniendo cuidado del grosor piedras de bisutería estas aunque son opcionales suelen estar en la mayoría de los diseños y pueden ser del tamaño y del color a gusto del diseñador un cierre mosquetón y terminales tipo cono estos son los que quedan mejor con el diseño tubular del tejido vikingo sin embargo se puede cambiar si el diseñador lo considera para la pieza luego entre las herramientas están el alicate y pinzas para el alambrismo es importante escoger un alambre no muy duro se recomienda de calibre 24 que es uno de los más finos en cuanto a grosor se trata claro que esto depende enteramente del diseño que se quiera realizar mientras más grueso el alambre más tosco se ve el tejido vikingo ya que mientras más fino se ve más delicado pero esto es a juicio de cada diseñador como lo veníamos diciendo al igual que el hecho de ponerle piedras de bisutería hay piezas realizadas con el tejido vikingo que están dedicadas a hombres y por ende se usan cueros y alambres gruesos para hacer del estilo algo contundente esto es una combinación que queda muy bien y en la cual no se utilizan para nada las piedras de bisutería los colores varían desde el rojo el azul el verde el marrón el negro cualquier color queda bien porque el alambre al ser metalizado combina con todos generando de esta forma un diseño sencillo que se puede usar en cualquier ocasión y sólo tiene cuatro materiales contando los cierres y las terminales así como existen piezas sencillas existen diseños con tejido vikingo que son cosas realmente hermosas y extravagantes estos diseños van de dijes con forma de dragones hasta collares para damas que cuelgan y tienen dijes y pedrerías de la forma más artística es que esta técnica se presta para cualquier tipo de diseño imaginativo siempre y cuando se tengan los materiales correspondientes por ejemplo la herramienta para hacer el tejido dicta el grosor que tendrá el mismo si esta es fina pero muy fina se puede hacer cantidad de diseños diferentes para dijes mientras que si es gruesa se hacen cosas como pulseras y collares que luego serán decorados con piedras o dijes a elección del diseñador o si es algo personalizado del cliente la técnica del tejido vikingo realmente se usa en bisutería por supuesto que en el alambrismo existen muchas técnicas además del tejido vikingo sin embargo este también es muy utilizado en la bisutería para hombres y mujeres como se explicó anteriormente para hombres tiene un acabado más tosco varonil y para mujeres es más delicado y lleva cuentas y demás cosas que lo hacen único y utilizable para cada ocasión debido a que es versátil sin importar si es para formalidades o informalidades si deseas emprender con el tejido vikingo es una buena opción debido a que se encuentra de moda y son piezas que por los diferentes que son llaman muchísimo la atención de las personas lo que las hace muy buscadas además la realización de las mismas se puede hacer con diferentes tipos de material adaptándose a varias personas y estilos diferentes siendo el tejido vikingo una técnica versátil novedosa y llena de originalidad que si está realizada con calidad adecuada cumple con todas las expectativas bueno hasta aquí nuestro vídeo sobre tejido vikingo si quieres conocer más sobre él te dejo el link en la descripción del vídeo te invito a suscribirte al canal punto crochet joyería darle like activar la campana de comunicación para recibir más vídeos y darte las gracias hasta pronto no no